Hola, 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 que diu que hace Sispló Bienvenidos chavales, ¿cómo estáis? Ahí Caps comentando Y oye, creo que el problema por el cual no nos tocó ni el Madrid ni el Barcelona Fue porque no me puse la camiseta, ¿no? Así que hoy toca un poco del Barça, mañana igual me pongo la del Madrid Vamos viendo, un poquito de Girona también, que la tengo por ahí Bienvenidos familia, espero que estéis muy bien el día de hoy Continuamos con nuestro pedazo de Algeciras Campeonando, ¿eh? Con un Zeki enorme, Zeki, bienvenidísima familia de la corrida Mucha, mucha, por suportar el contenido a tope Gracias, pues, SPAC Prime, tío, y lo dicho, gracias por valorar así lo que hacemos aquí De verdad, enorme abrazo y encantado, tío, de tenerte por aquí en el barco de Sacorillas Que al hilo de, pues, esa sub también, lo que comenté ayer, ¿no? Al final, pues, es lo que hablábamos, ¿no? Que yo creo que la situación al final, en general, de la plataforma de los directos, de vídeos y tal No es lo mismo que hace unos años y demás Y bueno, pues, al final, por A o por B, por los quehaceres de la vida Así como también porque el propio Football Manager tampoco tiene muchísima visibilidad Pues uno ha tenido que ir reduciendo esa duración y de contenido Y meterse en otros menesteres, al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el apoyo que le seguiráis dando al contenido Y que, pues, como digo, le vayáis brindando episodio a episodio, mes a mes Permitirá que sigamos más o menos tiempo aquí, eso es así Así que, bueno, a valorar que tenemos ahí una hora de vicio Y a seguir, pues, disfrutando de todo ese apoyo que queráis ir dejando en la comunidad, tío Así que, Feki, lo he dicho, muchas, muchas gracias Y enorme, tío Bienvenido, por cierto, a Opedilla y Tirda, Manuel, a Malonso también Vamos a darle caña Y lo he dicho, vamos a ver qué se viene, ¿no? Tenemos de entrada partido contra el Castellón Que juraría que se iba a jugar Y luego esos dos encuentros para simular contra Ibiza y Linares Así que vamos a por ello Y a muerte, ¿no? Pro de Franfísica por aquí todo de locos Poco más que mencionar, ¿no? Vamos a ir a darle caña Y a ver qué se viene por aquí Hablan por aquí de Eric Montes Vale, Eric Montes Vamos a ver qué hacemos con él, ¿eh? Porque está lesionado y habría que toquetear aquí un poquito Rafa Roldán Vamos a cambiarle por Jeremy Es un partido difícil este El siguiente supongo que es dentro de una semana A ver, en realidad voy a apurar con titulares aquí tanto como pueda, ¿eh? Ya si están en alta, cambiamos, ¿no? Pero voy a apurar, tío Eric evidentemente hay que sacarle Directamente fuera Han puesto por ahí un gris, por cierto Por las lesiones que tenemos Mario también lo voy a cambiar Bueno, es que Mario es el que va en principio Instituyendo ahí a Eric Jodido, ¿no? Y van por Ángel No me queda otra que ponerle, tío Y Javi Flores también Debuta Ángel como centrodampista Apoyo con una estrella, bolio Vale, Zeki por aquí Javi por Esteban Y Javi Cueto por Estefanovich ¿Qué tal está Adri, tío? Media Es que Adri debería ser titular, tío Está rindiendo un nivel exagerado, ¿eh? Estos van fuera Y lo dicho Vamos con lo que tenemos A ver qué tal De cara al partido Pues igual Podría llamarle un poquito la atención a este señor Realmente no hemos estado criticando demasiado Al estado de forma Y al Lucho también le voy a interaccionar Hablar, advertir Estado de forma Ahí estaría Y lo dicho Vamos a darle caña 9 de 12 posibles suplentes Vamos al lío Y a ver cómo va la movida Castellón Algeciras A por ello En el vestuario Vamos a decirle Lo estamos haciendo muy bien Confíoblemente en ellos Así que venga A darle caña Y a por una posible Nueva victoria Ojalá, ¿no? Pongo que decir, ¿no? Partido difícil Igual podría haber puesto El equilibrado de entrada Creo que sí Lo voy a cambiar a equilibrado Vamos viendo, ¿eh? Que pasa mano Muy buenas Ojito el balón Arriba para Adri Remata La saca Gonzala Górner Empezamos bien, ¿eh? Voy a pegarle por ahí Un poquito de ánimo a los chavales, ¿eh? Puesto por ahí La cancioncita de fondo Del sur del nuevo mirador No, por fin coincido Por haber directos enteros A por el ascenso Que pasa mano Son muy buenas Que dice el niño Como estaba Muy buenas Rubik Acercar hasta ahora Saludos desde Corea Ostras, el CX Es de Corea, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Pues un saludo, tío Bien grande Y pues oye Me alegra de que Te pases por aquí A su portal del content Que es un poco Lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final, chicos No me lo digo un poco Por mí mismo, ¿eh? Pero es muy importante, tío Que la gente que Ojo Raúl, ¿eh? Que nos mete el primero Lástima Que si os gusta el content De lo que sea, tío Del Hello Kitty Pues que suportéis Al que consideráis Que es el card de contenido Más potente A nivel, pues, hispanoparlante O de la lengua Un poco materna O que habléis O lo que sea, ¿no? Porque es muy importante, tío Yo creo que para que siga El juego funcionando A nivel de creación De contenido y demás, ¿no? No lo hablo por mí Lo hablo Esto es algo que Que comentó en su momento Al menos yo lo escuché Sobre todo De un speech, ¿no? De primera mano del Chocas Y coincido mucho con él, tío Que yo, por ejemplo Pues en mi caso, ¿no? Mi prime también va Pues para el que yo considero Que es más fuerte En lo que yo sigo y tal Se lo podría tirar A lo mejor algún colega Pero, tío Creo que es importante Pues el soportear A quien para mí Representa más Al juego que más consumo O que más me mola O que tal, ¿no? Creo que es súper importante Dar difusión también En redes sociales Algún like Algún retweet Todo eso ayuda, tíos Y permite que si hay alguien Con números potentes Luego puedan ir emergiendo Chavalillos O señores O señoras O chavalillas Con canales menos potentes Pero que al final Hagan ruido Que es lo que importa, ¿no? Porque te metes Al final, por ejemplo En Fútbol Manager Y Estillo solo O hay algún que otro canal También por ahí Pero normalmente No hay más de dos canales A nivel español Y mucho es, ¿no? Entonces Es importante Y creo que eso, ¿no? Que siempre haya Una esfera potente Sobre todo Una imagen fuerte De alguien Que lleva adelante el content A la que se le vaya Sumando peña Así que De aquí pues lo he dicho Agradecido a todos A los que pues Suportéis el contenido Lo valoráis Y permitís que sigamos aquí Ya sea media hora Una hora El content que sea Dando yo creo Que un buen Un buen espectáculo Y con una muy fuerte comunidad Hasta la fecha, ¿no? Así que lo he dicho De nuevo, gracias Y avanzamos con ello, ¿no? El Castellón que va a tener el tercero Sin más, ¿no? Aprovechamos el saludito Empezamos de tranquis Y tal como veo esto Mira, he puesto a los titulares Paso del tema Es por interativo O sea, si me queréis dar la curra Yo me quito de media, la verdad O sea, sé que el Castellón va muy fuerte Pero tampoco es plan De que nos revienten de esa manera Así que mira No tengo ganas de historias Ahí se queda, ¿eh? Cuando vienen estos partidos Pues mira A mí me la repampinfla Me voy Y a por otra cosa 4-1 Muy bien Esta para ti Toma Como el que me dejó un comentario Sin ánimo de lucro De Algeciras Que me puso ahí En comentarios Ayer me puso ¿Hubiera caído mejor? ¿No me te sentaste? Me puso Es que lo voy a buscar y todo Porque como es fácil de encontrar No lo he No lo he respondido el comentario todavía Que yo respondo a todos Y por supuesto A él también le responderé Con un Una maita arriba O lo que sea, ¿no? Algo Ni que sea, ¿no? Un like solo Está feo, ¿no? Pero me puso ¿Dónde está, tío? Ahí, ahí Fue Linense 0-1-23 No, Caps ¿Dónde te sentaste? Algeciras es muy Puntos suspensivos Tenías que Haber Eh Haber Eh Cogido Bueno, no No voy a enseñar el comentario, eh La balona Que cae mejor Que el Algeciras Linense De aquí un abrazo enorme Mucho ánimo Y Punto uno De cuando yo pillo equipos En función a lo que Le cae o no O no mejor a la gente Eso la verdad Que me la repampinfla Increíble Y punto dos El Con Algeciras Hasta el final Y ya estaría Así que Está para ti también, Linense Pero te queremos, eh De aquí un apoyo enorme, eh Eh Seguimos, gente Nada, que cojones, tío Que me da igual O sea, de verdad, eh Que si de chiquitito eres del Beti Y me pillo en Sevilla Pues Está para ti, hombre A muerte con Algeciras Y esto es como En el canal de AFC Que también me envíen uno Y me pone Eh Que estoy jugando Al modo jugador Con 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 todo el equipo Y es el modo Es el típico modo En el que pues Lo normal es que la gente Pues que juega ahí Juegue solo con un jugador Me pone Es que vaya tela, tío Lo fácil que es ahora O se ve manejando A todo el equipo, eh Así no mola tanto Tío, pues no lo veas, tío Quiero que te diga, tío Si no te gusta No lo veas, tío La verdad Es que hay gente Hay gente Que telita, eh Mira que yo no tengo Una comunidad En la que reciba Realmente mucho hate Que digamos Siempre hay algún comentario Algún bobo Que tela Que tela marinera Pero Pero luego hay canales, tío Que ves La de hate que le tiran Y es como, tío Que pereza la peña, eh Tío, de verdad Destinas tiempo En ver ese contenido Si no te gusta Y más incluso Para comentar Hay gente, pato Pero bueno Vamos al lío Linares Decimos segundo en la tabla Voy a meterle por aquí Un poquito de trabajo De balón parado Que también hacía tiempo Que no lo metíamos Revisión Meto por aquí Un poquito de compromiso Cohesión Esto me lo llevo para allá Meto por aquí Un poco de recuperación Y avanzamos Parante Hay días tontos Y tontos todos los días Literal, Deku Literal, eh Pregúntale Que gorra Te pones mañana también, eh Te veo más a ti En YouTube Que a mi novia, eh Y que si es X Joder Un saludito para tu novia también Esta, no, eh Cuidado Hay todos están por aquí Resfriado dos semanas Espectacular ¿Quién se ha resfriado ahora, tío? Ángel López, macho Debuta Ángel Le meten cuatro Y se resfría, eh Ángel Ay, de verdad, eh Bueno, a ver qué tal Ese Ibiza, ¿no? Nosotros que seguimos a lo nuestro Con resfriados Lesiones Para arriba, abajo Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Vamos a ver qué tal Contra Ese Ibiza Y como digo Son dos partidos Los que se vienen ahora Para simular Algeciras por ahí favorito Me habéis dicho Por cierto, que ya llevamos más puntos En esta fase de la temporada Que los que lleva la realidad Al Algeciras Que, por supuesto Pues va más avanzado Estamos en febrero O sea, que oye Vamos con un muy buen ritmo La verdad que vamos muy bien Por cierto Miré al Atlético Baleares Donde le ponía la prensa En la previa Y le colocaban octavos Más arriba que nosotros Eso sí también Pero No, no se esperaban Que el Baleares fuera también En una campaña En la que de momento Creo que lidera todavía, ¿no? Vale, cambios por aquí Ligera 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 Media Tomás por Merchan Mario, tío De verdad Sé que estás que te mueres Pero es lo que hay Borja por Javi Estará media también Pero es lo que hay también No tengo más remedio Con ponerle Y Javi ya parece Que dentro de poco Volverá A estar entre Entre los vivos ¿No? Pues Todo este personal Va fuera Y Vamos al lío Simulamos contra el Ibiza Y a ver qué tal, gente Vamos a por ello A ver qué se viene Yo hasta Qué punto es Bueno, el parche de lesiones Nuevo De cada dos Mi partida se lesionan Yo no sé hasta qué punto Es Benoel Alonso Tío, me tienes que escribir mejor Porque me cuesta Entre que estoy haciendo la digestión Y que me pones a veces algunas cosas Que yo no sé ¿Sabes? Supongo que estaba desde el móvil Y tiraba en el sofá Porque telita Alonso Tarjetita para ti Supongo que no sé si es bueno o malo No sé muy bien Pero Cosas buenas y cosas malas Claro A ver, el parche es la leche Y en teoría se sumone Que si le aumentan eso A mí me parece que está muy bien Lo que pasa es que tenéis que aprender A dosificar a los jugadores Pronto haré un parche Hablando del tema Que será válido igualmente Para aquellos que jugáis Sin el parche de realismo Y aquellos que utilicéis El parche de bajar un montón Las lesiones Como para los que utilizamos Este parche también, ¿no? Sobre todo Para los que utilizamos Este parche, ¿no? Pero Tío, aquí creo que ya Meter trabajo defensivo, ¿eh, tío? Porque creo que ataque No va a ser tampoco Tanta falta Son un equipo que está en la mierda Pero sí que tenemos que saber Defendernos las espaldas Por si acaso, ¿no? Recuperación y para adelante Pronto haré el vídeo Hablando del tema Pero Pero lo que tenéis que aprender Es a dosificar O sea, es normal que vayan cayendo jugadores De hecho, en el centro médico Como vamos hasta ahora Historial de lesiones 31 Que no es tantísimo, ¿eh? Vamos a acabar con Una cantidad alta Pero también es porque Hemos durado bastante en la copa Al final eso tiene que También pagarse por algún lado, ¿no? No es solo Ventaja económica También tienes, pues, evidentemente La contrapartida De que vas a joderte Un poco el tema ese, ¿no? Javi Cueto Que se recupera A nivel de dinámicas Seguimos ahí subiendo Esa cohesión Que sigue en medio Y que yo estoy flipando Lo bien que nos está yendo Para la cohesión de mierda Que tenemos, ¿no? El Algeciras favorito Lucho García 20% de las lesiones O sea, si en normal notabas lesiones Ahora debes notar más todavía En teoría, ¿no? A mí me mola también Meterle el parche Te obliga a rotar mucho Y personalmente me gusta Es cuestión de pillarle el rollo La verdad Bueno, Gaps Me alegro de que por fin Me haya podido pasar Por el directo por aquí Me voy a dormir Un saludo, Zeki Que vaya muy bien Claro, el cambio horario Flipas ahí La hora que tiene que ser, ¿eh? Que vaya todo muy guay, tío Vale, posible problema con Esteban Quiero un nuevo contrato Esteban, mira Yo también quiero cosas, tío Pero estamos tibios Se lo tengo que dar Pero no sé yo si voy a tener pasta Para dárselo 48.000 a 59.000 Se me complica, crack Por estrella A ver, este tío Que se mete por la nariz, tío No No estamos tan lejos, ¿eh? A ver, vamos a meterle por aquí primas Su prima Su hermana Su vecina Equipo del año Partido internacional máximo Partido internacional máximo Vale Uf, ha costado, ¿eh, tío? Pero bueno, ha llegado, ¿eh? Sonzi cuarto en Corea, chaval Eh, hostias, ¿eh? Bueno, tampoco es tan tarde, ¿eh? Tampoco está tan tarde Pero bueno, ya va siendo horita De dormir igual, ¿no? Eh, vale, a ver Lo dicho Partido contra Linares Este se encuentra también para simular ¿O me estoy metiendo Un bolígrafo por la nariz? Sí Vale, pues vamos al lío Eh, Rafita por Jeremy Eh, vamos a seguir metiendo por ahí cambios Vale, Juan por Admonio No, Juan juegas, tío Es lo que hay, crack Tomás roto en el anterior Así que es lo que hay también ¿Qué tal viene Erick? Erick va a jugar Y confío en que no se lesione 100% 100% fe en él Vale, ligero, ligero Zeki, ligera otra vez Zeki está jugando ahora un poco mejor, ¿eh? Y Adrián ha bajado un pelín Así que ya estaría, ¿eh? Y este tío está para jugar, ¿no? Mayor que la media Pero va a ir a muerte Esto es fuera Y lo dicho Vamos al lío Y a ver cómo va la historia Contra Linares ¿Eh? Que está por ahí en mitad de tabla 0-0 Qué pena, tío Parece que hemos jugado mejor, ¿no? Bueno, estamos a 5 del Córdoba Y bastante alejados del segundo El Castellón, ¿no? Vale, a nivel de calendario Hay que mirar por aquí Que se simula y que no Fuera de casa Melilla Ostras, Málaga de una Málaga de una Y en casa El Sanluqueño de una Málaga y Sanluqueño Lo tengo clarísimo, ¿eh? Qué fácil es seleccionar partidos cada mes, ¿eh? Noticias que no me importan Luque ahí, el Palmero Motivando a la peña Increíble Y venga, pues se viene por ahí el Melilla Que está en la mierda Así que vamos a por ello A ver qué tal, ¿no? A ver qué se viene por aquí Pero lo dicho El parche De hablar un poquito Sobre el tema de lesiones y tal Está O sea, el vídeo, perdón Está a la vuelta a la esquina Cada día más cerca, ¿eh? Vamos a meter por aquí ataque Aún todavía quiero aguantar O sea, ver una temporada más Como profesional Que es lo que me faltó En la otra partida en Escocia Entonces haré el vídeo Pero lo tengo ya Lo tengo ya ahí a puntito, ¿eh? Diego Esteban Renueva Feliz con la renovación Juan se plantea opciones Buah, la verdad que no sé ni quién eres Preparación para el Melilla Venga, Leo Partido para simular el del Melilla Guau, cómo va la economía, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay Luego pegará el subidón Por aquí la Algeciras favorito Así que venga Al por ello La directiva súper contenta El ambiente bastante de loco Pues venga Critico por aquí un poco Y Javi Flores Interacción Hablamos Advertimos ¡Ojo que se viene! ¿Qué dice? ¡Dale, Óscar! ¡Enorme! Muchísimas gracias, Óscar Por ese pedazo de Prime Esos 33 ¡Ojo! Pero bueno Vaya número, ¿no? Dale ahí, papá Un poco exótico ahí, ¿no? Muchas por esos ocho seguidos También suporteando, tío Abrazo enorme, Óscar Y lo dicho Encantadísimo de tenerlos aquí Suporteando el contenido, tío Abrazo enorme Y lo dicho Orgulloso de que Valoréis así de bien Lo que hacemos por aquí, tío Espero que todo muy bien Bueno, vamos a por ese Melilla, ¿no? Melilla A ver Málaga-Ceuta Muy bien En el lío, va Partido para simular, ¿eh? Rafita está en la mierda Menos mal que trajimos al Jeremy, ¿eh? Si no estaría un poco yo jodido, ¿eh? Admonio tiene que entrar Cesitar, ¿cómo le va la vida? Pues cambio por aquí también, ¿eh? Tomás Por Merchan también otra vez Sí, está bien ahí Vale Iván Turriso Por Javi, ¿no? Mario El Borja este va bien A ver, es que Mario está en ligera, ¿no? Ah, no, está en media Vale Zeki Entra por ahí mi hombre Adri Sale también Diego Y Javi se queda Vale, pues Fuera Fuera Y encuentro para simular Venga, vamos el lío A ver qué tal, gente A ver si no tengo que poner ofensivo, ¿eh? De entrar en este partido Igual debería haberlo hecho ¿Cómo? Venga ya, hombre Si no le meten ni a De verdad, ¿eh? La mierda al Melilla, tío Venga ya, hombre Por favor 2-0, tío En su estadio No meten un gol de hace cuatro años, tío Debería haber puesto ofensivo, tío A la mierda Seguro que Mi culpa, tío Siempre mi culpa Vale, a ver Aquí va a meter Posesión Revisión del partido Compromiso Cohesión Recuperación Y venga, para adelante Vamos para allá ¿Qué pasa, Jordi? Muy buenas ¿Ves sabías que en 2021 Estuvimos a puntito de subir a segunda división? Nos enfrentamos a la Real Sociedad B De Xavi Alonso En la final de los playoffs De ascenso en Almendralejo Y perdimos en la prórroga Hostia No sabía el dato ese, ¿eh? Sé que hace mucho, mucho Que el equipo no está en segunda Hace como 40 años o así, ¿no? Más o menos Casi como lo que ha tardado En ganar un título al Athletic, ¿no? Información totalmente innecesaria Pero la suelto, sí A lo sexta, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Qué pasa? Lo ha dicho Jordi Muy buenas Que dice Vale, avanzamos Pero no, hombre Está bien Está bien un gatillo ahí, ¿no? Para los chavales, ¿no? ¡Vamos con la gripe! Es que estamos en marzo ya ¡Javi! ¿Te quieres abrigar? De verdad, hombre Por favor Estoy harto ya De la gripe es de mierda, tío Pues nada Que se vaya a casa Se espera un lleno para el partido Algeciras por aquí Favorito Este hombre le critico El Jeremy Interacción Hablábamos, advertimos Entrenamiento ¿Vale? Por lo menos son gripes, tío ¿Sabes? Que ahí, pues, no puedo hacer yo nada ¿Sabes? Por lo menos Lesión Que, pues, oye Es un desgraciado de mierda Y no se pone la rebequita ¿Sabes? Y ya está Va ahí de chulito, ¿no? Pecho palomo ¿Quieres abrigar ya, Javier? No tienes una edad para tonterías Hombre ¿Lo has visto? ¿No te has visto, tío? ¿No te has visto? Verdad Céntrate ya, Javier Pero bueno Por lo menos no es lo típico, eh Distensión de ligamentos Y cosas de esas Bueno Vamos al lío A ver qué tal Partido contra la antequera Encuentro para simular Eh... Tío, la antequera Iba sexta Así que creo que hacemos bien Aquí en este caso Yendo en positivo A ver, Rafa ¿Cómo vas? Rafa, más o menos Tío, esta gente Si les acabo de cambiar Oye, de verdad, ¿eh? Qué pereza de equipo, tío Todo el día cansado, tío El mundo este Uf, Eric, ¿eh? Casi cuatro estrellas, tío Ah, entra Mario Iván, tu riso va bien Borja está afuera Entra... No, no puede entrar Javi Porque claro, como es un desgraciado Está malo Javi por el otro Por Diego Que entrará en medio de este, ¿no? Ligero Y medio Tengo que meter aquí a Milosevic Este fuera Y... Voy a meter a César Benavides, tío Para este partido Y lo he dicho Ey, que se me vuelve loco esto Eh... Vamos a ver qué tal A ver cómo va eso Hay que instalar calefacción Ojalá, ¿eh? Ojalá Ojalá tener un estadio, ¿no? Como eso, ¿no? Eh... Por los 2000 ¿No estuvo alguna vez en segunda? ¿2013 estuvo, tío? Ah, pues mira Hace 20 años entonces Vamos ahí Grande Milosevic Chiquitito de las Algeciras Ahí Un titán Estamos a 11 del segundo, ¿eh? Y a uno del Málaga, ¿eh? Que de hecho viene partido ahora, ¿eh? Se viene Grande Pues yo pensaba que habían tardado más, ¿eh? El día de la afición ha sido todo un éxito Que lindo A ver si, hombre Vale Vale, eh... Por aquí nos dice el jugar de la semana Maravilloso Y viene el Malaguita Vamos para allá A reventarle la boca, ¿eh? Duro partido, ¿eh? En la Rosaleda, chaval Pero bueno Otro estadio también súper potente, ¿no? Vale Aquí me hablan del Málaga Por aquí contra el Sanluqueño Debe estar en la mierda el Sanluqueño, ¿no? Justo Donde nos ganó el Melilla antes Pues posesión va a venir bien, yo creo Hemos trabajado ataque hace poco La defensa que también la hemos mirado Un poquito de posesión ahí Que esta gente va a ser muy pesada, ¿eh? Juárez de la Algeciras El equipo de la semana Milosevic Y luego Roldán César y Dani Mechado Vamos para allá Al lío Como la carne Algeciras No favorito Luque Logia Genaro No sé ni quién es Genaro, la verdad Por aquí Lucho se me raya Este hombre le criticamos La vid no juega Y mi hombre Iván Turrizo Ya no está para entrenar también Así que por culo Van a ser ascenso del Depor A segunda, Caps La verdad Rast de Bas Sinceramente Bueno, sí Supongo, ¿no? A ver, es un equipo a nivel histórico Que está guay, ¿no? Que tiene su historia y tal Pero si digo la verdad Tampoco es que se me vaya la vida, ¿eh? No soy de... No soy de Galicia He jugado en el Depor Pero la verdad que tampoco Es que es simpatizante, ¿eh? Sin más Si se lo merece, sí Ahí me quedo, ¿no? Hasta ahí puedo leer Si se lo merece, genial Pero si no Pues gelen por culo La verdad Vale, a ver Mario Medio Voy a poner por aquí a Eric O sea, a nivel de historia y tal Pues oye Está guay todo el rollo, ¿no? Pero bueno, también Supongo que se lo merecerán Equipos que también Se estén ahí peleando abajo Y sean más Más nuevecillos, ¿no? O sea, quiero decir, ¿no? También y últimamente, tío Ya ha pasado un poco de la época esa De tener que estar Bancando todo el rato A equipos Que todo el mundo sigue, ¿sabes? Como que ahora voy un poquito el rarito ¿No? Me apetece más Bancar, podemos decir O apoyar A equipos Que no conoce ni su madre No sé Ahora estoy un poco por ahí Pero oye Que si se lo merecen A tope Eso sí Vale Todo esto perfecto Vale, pues Vamos al lío, ¿no? ¿Qué dice? Vamos a meter equilibrado Vamos a meter equilibrado Y venga, partidazo contra el Málaga, ¿no? Anímen, ¿eh? Espero, ¿eh? Anímen, ¿eh? Vamos al lío A por ello Ahora me enteros en ese equipo O me lo estoy inventando Te lo estás inventando, yo creo, ¿no? Igual, no sé, la verdad Eh... Yoshi Banco me refería Si lo ves factible Ah, pues la verdad que no tengo ni idea Pues no estoy viéndole la realidad Así que... Tío, es que... Intento ver todo el fútbol que puedo Pero no Me faltan horas, chicos, la verdad Entonces no... Y aparte es complicado Seguir el Depor en partidos y tal No sé si tú lo sigues por partidos O lo ves O porque eres de allí O porque... Que no creo por lo de Bancas, ¿no? Supongo serás de Argentina Eh... Que allí hay mucha afición Por el Depor, la verdad O lo ves por estadísticas O lo has visto durante Según qué épocas Pero la realidad es que Me ha metido ofensivo y a la mierda Es que es difícil, ¿no? Seguirle Entonces, bueno Me gustaría verle más Pero es complicado Tanto a él como a otros equipos, ¿no? Propio a Geziras, por ejemplo, ¿no? Balón arriba Ahí la tiene Sangali Han empezado fuerte esta peña, ¿eh? Ah, mira, ahí está el Genaro Del que hablaba el Luque, ¿eh? Luque, ¿tú quieres hablar de los nuestros? ¿O qué te pasa, tonto? Admonio Ahí la pone arriba buscando a mi hombre El Montenegrino La baja López Ahí está con ella Iván Que juega hacia Zeke Y filtra para Milosevic Y preciso el pase A las manos del portero rival Ha visto el nuevo vídeo Del PC Fútbol Tiene una pinta horrible Hombre, Jaquen A ver, es que Depende Para mí no tiene mala pinta O sea Es un juego Parece un juego de típico Juego de móvil, tío Es que no sé tampoco la ¿Sabes? La visión Sobre lo que pretendéis Que sea el PC Fútbol Pero para lo que es Tampoco os da mal ¿Qué quiero decir? Que no esperéis un Fútbol Manager, chicos Que Fútbol Manager Solo hay uno y es este ¿Sabes? Y el que quiera No haber sido ascendada Lo juega el Soccer Club Manager Milosevic Y para adentro ¡Vamos! Pero el PC Fútbol Pues oye Para la gente de la época La nostalgia Por ver algo parecido A lo que veían en ese momento Bueno, sin más Evidentemente no vale Lo que piden Yo ya lo comenté en su momento Y yo no lo pienso comprar A menos que me lo regalen Lo probaría Si acaso En caso de que me lo regalaran Y si no, pues nada Pero bueno Oye, que cada cual ¿Sabes? Se gaste su dinero En lo que le apetezca Lucho García Para Admonio Ahí está recibiendo Borja Fernández La tiene López Pinto Adán de Javi por dentro Para Zeki Bueno, ahí el control Hace un autopase Con el control Un jugador del Málaga Recibe Tomás Tomás de mi vida Toma ahí el Málaga Dormir Estaría, hombre Hay que jugar en ofensivo, tío Así, eh Juego ofensivo Y le metemos dos goles, tío Casualidad Pues no creo, no No creo, la verdad Hola Gaps Empecé una partida En sexta inglesa Y tengo muy pocos jugadores ¿Algún consejo? Pues, Nico Tienes en la banda En la zona izquierda Diferentes secciones Hay una que se llama Ojeo Te vas ahí Y pues fichas jugadores Nada, broma, Nico Eh, pues Joderte, tío Es lo que hay, ¿no? Eh, buscar gente libre Y tirar de cantera Si es que tienes por ahí abajo algo Bueno, ahí está Zeki La banda derecha Zeki que la aguanta La esconde Balón en corto para Borjita ¡Ah, a dormir, herrero! ¡Esto para ti, tonto! Vamos ahí Eh, Cap No sé si habrás visto El nuevo puesto de Imperato En Algeciras ¿La han dado puesto? O me estáis troleando ¿En serio? ¿De qué, tío? Si yo le he visto el Instagram Y está todo el día de fiesta El mierdas Ni lesión Ni mierdas No, a ver Fuera coña No, vamos a bromear con eso, ¿no? Pero Está todo el día ahí de parranda, ¿no? Para arriba y para abajo A las fotitos y todo el rollo, ¿no? ¿De qué le han dado? De emisario o algo así Emisario en no sé dónde En la sub-21 me salen tres jugadores No sé por qué, la verdad Pues porque Estar es un equipo ultra malo, ¿no? Básicamente, ¿no? Vamos ahí Dale, Deku, ¿qué dice? Venga, seguid así Mi chavale, ¿qué dicen? Ahí volando, ¿no? En el derbi Vamos, vamos, vamos Increíble, ¿no? Cómo no te voy a querer A que tiras Venga, va, 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 va Estamos ahí, ¿eh? Adelantamos por ciento al Málaga Alejaísimos ya del tercero Y tenemos jugadita Saque de esquina del 55, ¿qué dice? Ahí está el Capi para Zeki La mueve el media punta Toca para Javi Que la pega El rechace Le va a mi hombre Montes Ah, fuera de juego, ¿no? Mata que le pareo Vamos, vamos, vamos No, en serio Lo del cargo ¿Es en verdad? ¿O me estáis troleando? Hombre, a ver Está guay, ¿no? Pero su modo Será algo simbólico, ¿no? Bueno, Borja Fernández A ver El precio es americano Igual por eso voy a tener A lo mejor algo más de conexión Igual Vamos a meter a Diego por aquí Complaciente Vamos a meter a César Y Los dos cambios que me quedan Los mantengo todavía Sin hacer Va a ser como director De algo raro Para atraer a jugadores Bueno, a ver Lo hablamos en el segundo episodio Creo que fue, ¿no? El presidente del Algeciras El americano Ha creado ya un par de academias Ahí en Estados Unidos Y si el tío este ahora Con la lesión Pues se vuelve a su país Igual pues le da un cargo Relacionado con eso Puede estar bien, ¿no? A ver El chaval Apuntaba maneras Y ha estado en canteras Como la del Villarreal Que es una cantera potente En el sentido de que Joder Saben Saben pulir Por así decirlo A la materia prima, ¿no? Entonces, oye No está mal Es muy joven Yo creo, ¿no? Para algo así Porque creo que tiene solo 21 años Pero No para un cargo A nivel de dirección De tal Pero oye Al final Si el chaval lo vale Y tiene un recorrido Y eso Pues yo me alegro un montón La verdad Sí que es cierto Que tampoco Que haya estado mucho Como para echar raíces O Ganarse No sé No quiero decir ganarse No haya que por tiempo Haya que ganarse las cosas No tampoco Pero Joder La realidad es que ha estado Seis meses, ¿no? Mal contados en el equipo Y si ha ido con la selección Como ha ocurrido aquí En este universo Digamos virtual Que no sé si habrá sido Lo mismo la realidad Habrá jugado siete partidos Con los que tiran mal contados, ¿no? Pero oye Que si ha conectado bien Con el press Y le ha visto oportunidad Y tal Pues me alegro Me alegro la verdad Pues seguro que eso también Le ayudará a pasar un poco La etapa De no poder jugar al fútbol Es un poco Al estilo Moneyball, ¿no? El tío este que Que bueno No es lo mismo Porque será como un general manager Pero oye Es un comienzo Digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que también tuvo Supuestamente en la peli ¿No? El Brad Pitt este Una Una lesión Jodida y tal Y en la época En la que estaba En la universidad Porque le ficharon Para las divisiones De universidad y tal Apuntaba A jugadorazo Y a raíz de la lesión Tuvo que dejar El béisbol Y se centró Se metió a nivel De ojeador Analista Y algo así, ¿no? Es un poco parecida A la historia, ¿no? A estos americanos Les encanta, ¿eh? Son más pelicoleros Ojalá le vaya guay, tío ¿Qué pasa, chink? Muy buenas Tremendo paro A puerta vacía Del Málaga, ¿eh? No llegó ni a debutar No llegó a debutar Ni siquiera, Manu Ostras, ¿eh? Aquí juego seis partidos Mal contados por eso, ¿no? Porque con la selección Y toda la historia Dani Lorenzo Ahí la pone arriba Pues os digo Que ni siquiera un año completo, ¿no? En el equipo En el sentido de que tal Y ya no sabía ni que siquiera Que no había ni debutado, ¿eh? Pero bueno A lo mejor ya conocía Al presi de antaño O algo, no lo sé Bueno, buena victoria Tremendo partido La realidad es que hemos jugado Muy, muy bien Y ahora si viene el sanluqueño Dentro de estos derbis andaluces En teoría es el más asequible El más derbi gaditano Este que viene ahora, ¿no? Los que vamos a Javi Tío, me están ganando la partida, ¿eh? Por ser producto de mi zona y tal Buah, me estoy animando, ¿eh? Me estoy animando Me está gustando mucho, tío Además la camiseta me gusta también, tío Ojo, ¿eh? La dejo ahí, ¿eh? La dejo, ¿eh? Rasita ahí al pie Vale, a ver Intercity partió fuera de casa No va mal esta gente, ¿eh? Vamos a meter ataque, tío Fuera de casa un poquito de ataque, ¿no? Recuperación y tal Y venga, para adelante Vamos a por el sanluqueño, gente A ver qué tal ese partido Vamos para allá Vale, Javi y Zeke En el equipo de la semana Por aquí Venga, otro, ¿no? Claro, claro, Tomás Golpe de la rodilla Venga, Tomás, tío Nos vemos la semana que viene ¿Alguien más se quiere mencionar? Dos jugadores con la selección, tío No sé ni quiénes son Supongo del filial, ¿no? Lo de las selecciones de coña, tío Siempre tengas jugadores del filial De las selecciones Eso está más mal hecho Ah, es Admonio el que va con la selección Y Jack Doury Bueno, a ver Puede tener un poquito más de sentido, ¿no? Algeciras por ahí favorito Vale, en nuestro caso No tenemos gente en la selección del filial Porque es que no tenemos jugadores del filial Básicamente, ¿no? Si no, pues eso Vale, a meter un poco la riña Por la evolución a Javi Cueto Se lo toma bien Y vamos para allá, ¿no? El escudo me recuerda mucho Al Sporting de Gijón Tiene un toquecillo, sí Un toquecillo, ¿no? Vale, Atlético Baleares Murcia Aunque yo creo que si me pillara Me pillaría la segunda, ¿no? Que tiene más relación realmente Con los jugadores del Algeciras como tal Vale, a ver Javi recuperado Y lo dicho Encuentro contra el Sanluqueño Vamos a cambiar jugadores Jeremy, este entra bien Este hay que cambiarlo por cojones Merchan, entiendo que entrará bien Eric, ya cambiarle por Mario Iván Turrizo por... Javi vuelve, entiendo que estará ligero, ¿no? Sí, tampoco tiene mucha carga de lesión Creo que se resfrió, de hecho Ángel debe estar bien Buah, demasiado cambio No me gusta tanto esto Pero bueno Aún así creo que tenemos buen equipo ¿Vale? Todos dos fuera Vamos sin centrales suplentes Espectacular Y ofensivo del minuto uno Vamos a por ello, gente Vamos a darle escaña Esto es quien meta primero Ya tiene prácticamente el partido hecho Así que a muerte a por ello Y a ver qué tal Lo estamos haciendo de maravilla Confío en vosotros Saltad al campo Y venga de chiquitito del Xira A por ello Jorge ahí en el entrenador del Sanluqueño Cedric No sé quién es, la verdad Celu Joaquín Cordero Oye, tienen jugadores de un montón de sitios, ¿eh? ¡Ostras! El coque El ex del Atlético de Madrid, ¿eh? ¡Uah! Vaya mental tú que tiene el coque ¿Qué hace aquí el coque? ¿Este tío es de Cádiz o algo o qué, tío? ¿Me he perdido yo algo de esto o qué? ¿De Madrid? ¿Qué hace el coque en el Sanluqueño, tío? ¿What? Supongo que le molará la playita Y para arriba y para abajo, ¿no? Pero Vaya cosa random, ¿no? Está en la realidad el coque en el Sanluqueño Vale, voy a peírles un poquito más Que hemos empezado un poco de lado Jeremy se me cabrea Porque, claro, lleva dos días en el equipo Y todavía tiene que aceptar un poco las riñas Al igual que Javi Tenemos jugada Sardinero para Rodríguez De la derecha recibe Jeremy Ahí está el libanés En la banda derecha Más del jugador del Algeciras La buscan corto Penalti claro Pero bueno, árbitro Rastrero Javi que la consigue ganar Ahí está el cedido Juega Bra Merchand Que en la cuadra del segundo palo Llega Sardinero y para casa ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Qué dice? Eso es, ¿no? Vale, positivo y para adelante Y a seguir, chavales Que no se diga El XG bastante igual a Ete Cuidado que han tirado ya cuatro veces La posesión nuestra Y tenemos ahí jugada Carbonell La mueve el Sanluqueño Este para Víctor Recibe otra vez Carbonell en la banda Cambio de ritmo de Carbonell La centra Un poco pasado No llega nadie Cuidado, error ahí en la defensa De la Algeciras Celu Que la juega hacia Cordero Remate arriba Celu de toda la vida José Luis, ¿no? Al que no entienda un poquito ahí El dialecto, ¿no? Andaluz Ahí está Merchan Para Javi Flores Este con Merchan Y probablemente Celu sea De Guinea Ecuatorial, ¿no? Pero bueno Penalti, ¿no? Se viene Vamos ahí, ¿eh? La tiene el capitán El nueve ¿Quién es el nueve, tío? Javi Cueto Es el capitán Javi Cueto Es el chiquitito capitán del Shira Vámonos ¡Vale, Javi! Diez goles ya, mi colega Grande, Javi Tremendo cuello Increíble Vale Muy bien, ¿eh? Muy bien, la verdad Meto por aquí equilibrado Y a seguir A seguir campeonando, ¿no? Ya estaría, ¿no? A seis del tercero El Córdoba, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que nos vamos acercando, ¿eh? Cuidadito que ahora ellos Bajan ahí un poquito el nivel, ¿eh? Oye, el sanluqueño Con la tontería Cuidado, ¿eh? Llega bastante Ahora con equilibrado Entiendo que Defenderemos un poquito más Voy a decirle Lo están haciendo de locos Un poco de comida y de huevo Escupimos un poquito de pelo Y venga, segunda partida por ello Tremenda jirafa de cuello Increíble, ¿no? Lo que se supone que seguirá Haciendo Imperato Es lo que ha estado haciendo Embajador del club En las concentraciones Con equipos extranjeros Y ya estaría, ¿no? Un poquito de fiesta Delegado de fiestas Y para arriba y abajo, ¿no? López Pinto ¿Dónde se compra aquí el hielo? No te preocupes Yo te llevo Yo te llevo Soy Jack ¿Qué tal? Encantado Ahí está Saigi para Rodríguez El cinco atrás con Lucho García Lucho de nuevo Un corto para Rodríguez Ahí lo aguanta Balón Ángel López Recibe Jeremy Jeremy por dentro Busca otra vez Ángel López Este con Rodríguez de vuelta Toca y toca ahí el Algeciras Mario ¿Quién es Mario? Ah, vale El Mario García López Pinto A veces se me va un poco la flapa, ¿eh? No reconozco a mis chavales, ¿eh? Merchan Ahora te digo una cosa ¿Cómo consigamos Mantener el grosso del equipo? Porque no quiero hacer mucho cambio De jugadores Y mejoremos la cuestión Flipa la temporada que viene, ¿eh? Merchan Ahora que se extendemos va a ser dura, ¿eh? Merchan la centro al segundo palo Sardinieri para casa ¡Vamos! ¡Ostras, chaval! ¿Cómo vamos, no? Pero bueno Increíble Lo que veo es que no suelen sacar Casi ninguna tarjeta en los penaltis Ya, eso es Eso es algo que Que llama la atención, sí Porque deberían sacar mínimo amarilla, ¿no? Pero La vida, ¿no? ¿Qué dice el Alfaro? ¿Cómo estamos, loco? Bienvenido ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, muy bien, ¿no? Ey, cambios, Caps Que se te va la flapa Vale, a ver Javi está un poco tibio Vamos a meter por ahí a Iván Turriso El otro Javi por Diego Esteban Adri va a jugar Que es paso suplente Que siga jugando Jeremy continúa también Juan le cambio por nadie Porque es lo que hay Dani Merchan Tampoco Pues en verdad dos cambios Igual Javi por el Milosevic Y ya está Y nos quedamos tal que así, chavales Ni tan mal ¿Cómo va el Córdoba, tío? El Córdoba ganando 0-1 al Ceuta Se ha vuelto a sacar ahí ventaja Se ponen a 8 A 9 del Castellón Y bueno, ya mejor ni mirar Cómo va el Baleares Que va con un más 32, tío Vaya temporadón del Baleares, ¿eh? Lo que hemos hecho en Copa Lo han hecho ellos en Liga, ¿eh? Vaya locura Bueno, magnífico partidazo Avanzamos Y para el siguiente, ¿eh? La movida, ¿no? Desde que te escuché eso Se lo digo hasta a mi madre La pobre Tu madre dirá De verdad Para uno que he parido Me ha salido tonto, ¿eh? Bueno, a ver, Sardinero Se ha pagado Rodríguez La prima de primera tal Muy bien A disfrutar, Rodríguez Se ha comprado una motito Me han dicho Vale Pues muy bien, ¿no? En fin, ya no os encantados Con la evolución De la visión del club Vamos, ahí Un aplauso ahí ¡Apúntele bien! Un aplauso dicho Becarios Vamos, vamos Que no se note forzado, ¿eh? Vale, a ver Córdoba Es en casa el partido, ¿eh? Tío, balón técnico Sí, 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 ¿eh? Ha sido un misclick en realidad Pensaba meter Meter balón parado Pero he fallado ahí en el click Y digo, mira Me las doy de crack Y lo dejo, ¿eh? Como si pareciera que lo quería hacer queriendo Nada, pero fuera coñas técnico También me vale, ¿eh? Eso mismo Vamos al lío A jugar contra el Intercity Bueno, entonces Estos partidos ¿De qué me son, tío? Sardinero y Merchan por ahí Algeciras puede perder a Benavides Y a muchos más Ah, el Inter es para simular Y ahora de aquí tendríamos Córdoba o Castilla Claramente el Córdoba Y Atlético Madrid B Otra vez contra ellos, tío Creo que jugamos ya una vez Contra ellos, ¿no? Ah, no, no, no Simulamos ese partido Contra otro equipo O sea, jugamos contra otro equipo El que había que decidir De ese tipo de partidos Bueno, que sí Vamos al lío Intercity Se gana, ¿no? Algeciras No es favorito, tío A punto de batir el récord De más veces con la portería A cero Josemi ya retirado Grande Josemi Es de chiquitito Contratado en el Calahorra Pero si está ya retirado, tío ¿Cómo va a estar contratado? Será de empleado o algo Según entrenador, ¿eh? Joder, pues ya ha llovido, ¿eh? Vale, por aquí elogiamos Critico Y venga, al lío Vamos para allá Se viene, ¿eh? Se viene, chavales Vamos al lío Venga, todo muy bien El Córdoba Es el que nos va a dar Yo creo que un poquito La sorpresa igual, ¿eh? De hecho, tienen su partido Televisado esta jornada Vale, a ver aquí Ligero Ligero Vamos a cambiarle por Mi hombre de Sesitar Que creo que Sesitar También está jodido Y con más probabilidad De lesionarse Mira, Diori No me toques la moral Vamos a emitir ahí A este hombre por Mario En realidad jugaría Flores Pero Flores igual Ah, va bien, va bien Vale, entra Diego Lo que me mola, tío De ir rotando tan bien Es que no se me quejan Los jugadores, tío Me voy a meter ofensivo, tío En este partido A muerte, tío El Intercity está A ver, está en octavo Me he calentado Me he calentado, chicos Se confirma Está calentado, ¿eh? Sí Y encima les he cansado más La cuenta probablemente Bueno, es lo que hay Tío, es que No puedo relacionar Intercity La verdad que esta liga Está sorprendiendo, ¿eh? Porque hay mucho equipo arriba Que en la realidad No va tan bien, ¿eh? Pero bueno Creo, ¿no? Que en la realidad El Intercity no va muy bien, ¿no? Ferguson por ahí El mejor de la De los jóvenes De este año Creo que era Vale, por aquí Al Andalético Madrid B, fuera de casa Vamos a meter trabajo Trabajo de ataque, tío Contra El filial del Cholo Siempre ataque, tío Vale, esto por aquí Recuperación Uf La economía como va, ¿eh? Vale, avanzamos Que viene el Córdoba Vamos al lío Por aquí todo correcto El Málaga va a negociar No sé qué historias Tío, qué pena Llevamos una racha Muy, muy buena Ese pinchacito Joder, ¿eh? Aunque la directiva Está dando palmas Con las orejas Pero Tomás en el equipo de la semana Grande Tomás Menos mal que ya parece Que han pasado las fiebres, tío Porque telita, ¿eh? Con las gripes, macho Venga, elogiamos Critico a este hombre A la bin Paso del tema Y vamos al lío, ¿no? Vale, se viene, gente ¿Qué dice? Vamos al partidazo A ver qué tal, ¿no? Encuentro contra ese Córdoba Ibiza Atlético Baleares Partido de la jornada Y nosotros que vamos A darle duro A esta gente, ¿no? De cara al partido Vale Media, media Vamos a ir con todo, tío En este partido Que es muy duro, ¿eh? Rafita le cambiaría Pero es que el suplente, tío Regulero, ¿eh? Vale, voy a meter aquí Estilo equilibrado Y vamos a darle caña, ¿eh? No, estilo equilibrado no, tío Yo salgo ofensivo, tío Si en verdad Es que es el Es el Córdoba Positivo, tío No nos calentemos tanto ¡Amos el lío, chavales! A por ello, ¿eh? En la vida real están A siete del descenso Y a uno del Algeciras, ¿no? Es el tema, ¿eh? Que lo relaciono un poquito ahí Y claro Este año está dando sorpresas, la verdad Me refiero a la partida, ¿no? Para cómo van a la realidad, ¿no? La liga está Descienden Granada B Baleares, Melilla y Linares Playoffs descenso San Fernando, ¿no? Buena y recap Bueno, ahí está Diarrá Que toca hacia el Barrán La mueve el Córdoba En la banda derecha El defensor 21 De este equipo visitante hoy La centra el segundo Al salto casa Remate al travesaño La saca Rodríguez Me va a poner ofensivo, tío Toma por culo, ¿eh? Voy a pedirles un poco más ahora Y espero que tiene Zeke Y la jugada no ha acabado Más del 7 Que sale a la banda derecha Continúa El media punta de ataque Pon algo de pausa Ahora juega atrás para Roldán Jugada que acaba Les pimos, como digo, un poquito más Y a ver qué tal Aquí en el nuevo mirador Si empezamos a espabilar un poco, ¿eh? Que hay que recortarles al Córdoba Ojalá, ¿eh? Sería brutal, tío Aunque hayamos pinchado anterior partido Sacar de aquí un buen resultado Sería épico Falta en directa A favor del Algeciras Pablo Largo Buscando a López Corta a Carlos Curo de Albarrán De nuevo Corre el 21 por la derecha De nuevo Se va del primero La jugada por dentro Montes corta Cuero del Algeciras Ahí están los locales Javi López para Iván Ahí está el veterano capitán Toca para Zeke Zeke que penetra La pega ¡Zeke! ¡Marín córner! ¡Vamos! Vale, voy a animarles No, no me dan el córner Me dan un córner en contra Por Dios, ¿eh? Están los huevos, ¿eh? Talazar que la juega al primero ¿Qué es eso? Balón a Dilsson Rematigol Bueno, buena cobertura ahí, ¿eh? Buena cobertura ahí De Adilsson, ¿eh? Bien tapado, chavales Muy bien, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Pues nada Animamos y a seguir No queda más Hacer eso Pongo Efe, ¿eh? Dos tiros Y un golito Lo que hay Carlos Albarrán Se fue este año Al Córdoba La Lidl ex Ah, era de la Algeciras Ostras, ¿eh? Por eso está tan participativo, ¿no? Tomás en la banda izquierda Continúa al once Que la cueda el segundo ¡Javi! ¡Al palo! Bueno Que este partido Va a ser el partido de los palos Joder, macho Increíble, ¿no? Venga, avanzamos Vamos, vamos, vamos Voy a peiles un poco más ahora Venga Reaccionan bien y jugada Adilsson El autor del único tanto del partido Deja sentado ahí A Roldán La toca atrás para Calderón De nuevo Adilsson la cuelga A sacar Rodríguez El balón que le va a Hidalgo ¿Es Hidalgo el que El que salía de la cantera Del Madrid? Puede ser ¡Hidalgo! Muy lateral derecho En mi opinión, ¿no? Hombre, nosotros tenemos ahí A Roldán Que no está nada mal Pero bueno Sí es cierto que tuvimos la cesión Ahora el nuevo fichaje Un poco de carencias ahí la banda Pero bueno Yo creo que no está mal Tampoco el lateral que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a broncarles La realidad es que Es el Córdoba Y es de los más potentes Podría ser uno de los Rivales a batir En los playoffs Y bueno, 0-1 Tampoco está tan mal Pero es partido en casa, tío Zalazar para Albarrán Ahí está aguantándola Que hable un poquito De fuera y casa Me comentasteis Al final del episodio pasado Que eso no quedó en YouTube El hecho de que Desde que cambiaron Lo del tema de la Copa del Rey Siempre se juega En el campo del más débil Y es algo que yo no recordaba Y es cierto, ¿no? Pero es un poco la pena En cierta medida Hidalgo fuera Que no tenemos un estadio Muy malo Pero a nivel de capacidad Pero sí que es cierto Que si tuviéramos un poquito más Unos Unos cuantos miles más La verdad que vendría muy bien Si te toca un rival en tu casa Tipo Madrid y tal Se nos queda un poco corta La taquilla, ¿no? Pese al rival tan atractivo Bueno, sigo animando Tenemos jugada Voy a dejar cambios aquí Merchant sale Rafita por Jeremy Que debería haber entrado En la primera parte en realidad Bueno, desde el principio Mejor dicho, ¿no? Mario García por aquí Y Javi Cueto por Milosevic Y vamos al lío, ¿no? Otra parada del Marín Vamos ahí El portero lo para todo, tío Ras, los cánticos Son solo para subs, tío Para gorrillas Ahí está el saque de esquina Del 66 Y van al primero La saca Alex Sala El cuero que le va a Zeki Aguanta el 7 Toca hacia Jeremy Este a la izquierda Para Merchant Que recibe Pisa Aria Bueno, pues ya está Ni un tiro de mierda Nos dejan, tío Qué robar, macho Voy a animarles Y a hacer cambio aquí Va a salir Diego Esteban Balón de Isma Ruiz La saca Lucho y es córner Está duro este partido, la verdad A ver si me dejan animarles Calderón al primero La saca Milosevic Joder, tío Que haya sido por un error de marca Y un gol de balón parado El que vaya al Córdoba ganando Pero bueno Carracedo hasta el final Volvemos a tapar ahí Otra vez córner Sí, hay un cooldown Si pusiste el último cántico tú Pues tienes 45 segundos de espera Hasta el siguiente Para que lo pueda poner otra persona En ese tiempo, básicamente Calderón Ahí va el centro con pierna izquierda La saca Iván de nuevo Bueno, que le va a Leiva Leiva hasta el final Saca pases Tapona Rodríguez Montes la Rechaza Ya me tiene muy ofensivo Tío Vamos a un córner o algo, hombre Un poco F, ¿no? La verdad, el partido Pero bueno, a ver Es lo que hay, ¿no? Al final Se esperaba un partido así Sinceramente, ¿no? Lo que tiene, ¿no? ¿Tienes familia por aquí por la Jaxiria? ¿Es verdad? ¿Algún hermano o primo tuyo Que se parezca mucho a ti por casualidad? Porque tengo un conocido Que es clavado a ti Pues tengo familia Pero ninguno se parece a mí Así que no creo No creo que sea el caso Vale, por aquí Todo correcto Avanzamos Hablan por ahí Un poquito Atlético Madrid B Y se viene por ahí Ese partido Que en principio Es para simular Vimos una rachita fea Meter por aquí Un poquito de Entreno equilibrado Que no pete demasiado Al equipo Meto aquí recuperación Y aquí también Y... La verdad Feo, ¿eh? Todos los partidos seguidos perdidos Pero bueno Iván Turrizo se lesiona Dos, tres semanas Pues nada Al fisio Cada dos semanas Cae alguien Es así, ¿eh? Pero bueno Es lo que hay La reta final Se entiende que llegan jodidos Y como digo Hay que pagar, ¿no? El coste de haber aguantado tanto En la copa Lo que tiene Vale, por aquí A la Argentina es favorito Elogiamos aquí a Borja Critico al Labín este Javi Cueto También le voy a advertir Sobre el entreno normal Esta vez Se me raya, ¿eh? Y Martín Paso de él Vamos para allá Vamos al lío, gente A ver qué se viene por ahí En ese partido Contra Atlético Madrid Ve donde hemos entrenado Ataque Castilla Castellón Y nosotros al lío, ¿no? A ver Entra Jeremy Sale Mucho cambio aquí Igual Mucho cambio Parece a mí Aquí Pero bueno Es lo que hay Borja va a tener que jugar No queda otra Demasiado cambio aquí Pero bueno Es lo que hay Meto ofensivo, tío Y vamos a darle caña A ver cómo va Javi Flores Capitán, ¿eh? Con sus 37 palazos A ver cómo va eso Ojalá ganemos, tío 3-0 Vamos Bien, bien Menos mal, ¿eh? Porque está La pelea por el playoffs Jodida, ¿eh? Ya no hay manera de pillar El Castillo en el Córdoba Y por supuesto El Baleares menos todavía Pero bueno Aún podemos ser cuartos, tío Aún podemos ser cuartos Elogiamos aquí a este hombre Cinco paradas Se ha hecho Lucho, ¿eh? ¿Qué nos queda, tío? Nos quedan cinco partidos, tío Cinco partidos, loco ¡Ostras! El Atlético de Madrid Era para jugar Bueno, pues jugamos Contra el Castilla Se me fue Este partido Era para jugar Bueno Convertirse en un equipo consolidado Vámonos ahí ¿Qué dice? Ahí está La directiva contenta ¡Oh! Vale Contra el Castilla Ahí ha puesto equilibrado yo No, hombre, no Vamos a meter En casa Ataque Dale, 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 dale Vamos aquí Recuperación Permanencia lograda, chicos ¿Qué dice? Con los parecidos También te digo Que soy un desastre, ¿no? ¿Cuáles juegas Y cuáles no caps? Bueno En este caso Pues jugamos Contra este, ¿no? Pero contra el Castilla Pero en realidad Lo que voy haciendo es En Liga Cada mes siempre juego uno Contra un equipo Fuera de casa Y otro en casa Este va a animar El equipo a la semana Y el resto simulo Y si son partidos de Copa Pues los juego todos Salvo que sea fase de De grupos Que ahí pues también Cuando lleguemos A una Champions o algo Si es que llegamos Pues ahí sería también Como en la Liga, ¿no? Vale De León No sé qué cosas Nos comentan por ahí Hablan de los Los promedios esos Va a tener una plaza extra En Europa España va segunda Tendrá plaza parece Y vamos a Criticar entreno Este señor ¿Cómo va el equipo A nivel de rendimiento Últimamente? Ya hay que Explicar las cosas A Eric igual Bueno No sale demasiado bien Habría que haber ido Con la otra opción Javier está muy mal Tío A ver si espabila Pues me gusta verte Con otro reto Como el Algeciras Y con la visita del Barça ¿Cuánto tiempo? Gaps ¿Qué pasa? ¡Muy buenas, tío! Me alegra, hombre Yo en el 23 Gané una UEFA Con el Algeciras Eso sí Me llevo 12 o 13 Temporadas, creo Bueno, tampoco fueron tantas No está mal, ¿no? Vale, avanzamos Que viene por ahí Ese Castilla Por aquí habla Un poquito del Valencia Vale Hablan de aquí Que ha sido campeón De la Copa del Rey Finalista el Tenerife Revelación el Tenerife Bueno, es que ha llegado Hasta la final el Tenerife Pues sí La verdad que un poco Revelación sí que ha sido Nosotros tampoco Lo hemos hecho nada mal Esperaba que saliéramos Nosotros como revelación Pero bueno Alcoyano fuera de casa Decimos segundos Vamos a meter aquí Un poco de posesión Que el partido parece Que va a estar más equilibrado De lo que parece Vale Meto por aquí Un poquito de Si me deja el juego Claro, porque estoy dando Como 10 veces Y pasa de mí Vale, avanzamos Eh... Pelegrín Descontento de la cuerda Decesión Me da igual No puede repescarlo Así que Lo que hay Vale Seguimos A ver qué me llega Creo que nada aparece Vale, sí Hay noticias por aquí Me traen varios jugadores Llegan canteranos Cristian Ramos Lo pasa que es inconsistente Tío Ah, y tampoco está tan Bueno, a ver Tiene buen sacrificio Le va a echar huevos A la vida a este hombre Eh... Tres años Vale Alberto Morón Alberto Morón Es cagota, gorda Jordi Menéndez Antonio Rivas No Alex A poco John Ander Ahí se va a quedar Jordi Da Costa A poco Luis Me A poco Robert Ramírez A poco Carlos Teixeira Tampoco Juan Manuel No Alejandro Reyes No Agustín Mada No sé qué Vale, Agustín sí Es regulero Pero a la vez Interesante Agustín Bienvenido al equipo Contrato Juvenil Me parece muy bien Salinas No Víctor Rico No Alejandro No Pues ya está Que el director deportivo Fiche lo que vea Por lo menos un par de jugadores Así decentillos O sea que bueno Algo es algo Para estar en el Algeciras Vale Hablan por ahí del Castilla Lucho a punto de batir Pero por Dios Que te queda Lucho Tío Qué pesadilla ¿No? Eh... Jordi El Pekas Menéndez Acabo de perder un partido 2-0 Tirando yo 27 tiros Y mi rival 4 Bueno La vida Dani Puede ocurrir en el fútbol Lo raro es que te pasará En el siguiente ¿No? Losevic finaliza el curso Intensivo de idiomas Y aprende el idioma Vale Elogiamos aquí a Lucho A este hombre Le critico A este hombre Interacción Hablamos Advertimos Entreno Pim pam Vale Evaluó a los candidatos Lo he dicho El director deportivo Fiche lo que él vea Oportuno Y chicos Aprovechad el momento de guardados Por aquí vamos a ir parando En el día de hoy Creo que ha sido un día Bastante bastante Rentable Hemos avanzado bastante Hemos ganado bastantes partidos También Estamos ahí todavía En la pelea del playoffs Que cada vez Se está viendo Más cara Más complicada Pero Eh... Aún no pinta mal Aún no pinta mal Tenemos al Castilla ahí Soplándonos en la nuca Así que es cierto El Intercity ya está bastante alejado Ojalá lograr una plaza en playoffs No por el ascenso Que es muy difícil Pero sí quizá Por la parte de De la economía ¿No? Cuanto más arriba Ya sabéis Más opciones a mejorar Los patrocinadores Y más para esta final de temporada Así que eso sin duda Es algo ultra necesario E importante A nivel de dinámicas Ya estamos en bueno Vamos ahí Apúntele bien Esto es ultra top Lo que hemos logrado Con la cohesión En la mierda Durante toda la temporada Hemos estado Gran parte de la temporada Por no decir la mitad Y un poco más Con la cohesión en negativo Es una locura O sea que oye Ahora en bueno Imagínate la temporada que viene Lo que se viene ¿No? Como digo Intentar cuidar todo lo que pueda Cuando nos den la pasta ya Para renovaciones de la temporada que viene Y todo el rollo ¿No? Pongo que decir La verdad que estamos a un ritmo muy bueno La temporada pues va a terminar En el siguiente episodio Y comenzará pues la siguiente La segunda Con un Shira o Algeciras Que empieza de loco Y ojalá que siga así Ahora por estar ahí Si me viene también Chao